Muchísimas gracias y hasta siempre Chile. Gracias de verdad. Si yo pise, tú has de besar, porque así te darás cuenta que con mis sentimientos no se puede jugar. Te voy a hacer la vida imposible, como estos años me la hiciste tú a mí. Ya verás tanto cómo se sufre y cuánto llanto derramas te vas a cortar de mí. Ahora empieza mi venganza, se acabaron ya las lágrimas, no voy a llorar por ti. Que mucho daño me ha sentido, me ha roto las ilusiones, pero voy a revivir. Y cuando caído te vea, pidiendo que te perdone, aún más yo te voy a hundir. Ahora empieza mi venganza, se ha terminado la farsa, ahora voy a sonreír. Y de ahora en adelante, por mi Dios yo te lo juro, soy yo quien va a ser feliz. No me vengas a rogarme, a pedir ni suplicarme, que es tarde para ti. Te voy a hacer la vida imposible, donde yo pise, tú has que besar. Porque así te darás cuenta que con mis sentimientos no se puede jugar. Te voy a hacer la vida imposible, como estos años me la hiciste tú a mí. Ya verás tanto cómo se sufre y cuánto llanto derramas te vas a cortar de mí. Ahora empieza mi venganza, se acabaron ya las lágrimas, no voy a llorar por ti. Que mucho daño me has hecho, me ha roto las ilusiones, pero voy a revivir. Y cuánto caído te vea, pidiéndote que te perdone, aún más yo te voy a hundir. Ahora empieza mi venganza, se ha terminado la farsa, ahora voy a sonreír. Y de ahora en adelante, por mi Dios yo te lo juro, soy yo quien va a ser feliz. No me vengas a rogarme, a pedir ni suplicarme, que es tarde para ti. Y de ahora en adelante, por mi Dios yo te lo juro, soy yo quien va a ser feliz. No me vengas a rogarme, que ya es tarde para ti. No me vengas a rogarme. Gracias. Gracias. Gracias.